¡Aplausos, aplausos, aplausos! A todos de nuevo, bienvenidos a esto que es Yo Nunca Nunca El día de hoy ha vuelto la reina, la jefa Ahí viene la dueña, la diva, la potra ¡Sí! ¿Y quién más que Don Carter que la acompaña como siempre? ¡Eh! ¡Vuelve la cata, vuelve la ordinaria! ¡Eso! ¡Oh, amigo! Perdón, me fui, me ausenté ¿Te eché de menos? No No, no, no No, si yo lo noté, yo vi que me cambiaste No, no, la pasamos bien, pero te extraño más Sí, yo igual lo extrañé No, agradecido a Vale Vieira y a Joven Piscolero Por estar ahí dando la cara Y el hígado también Todo el hígado, ese joven Piscolero se fue de aquí Hablando en árabe Y después tuvimos un show Y el buen de aquí Se fue a otro show Y fue a tomar ese show Yo lo vi ese día Y siguió tomando y se subió al escenario así Buenos días, lo que vamos a conversar hoy día Vamos a conversar, pero eso No, pero te echamos de menos Sí, yo lo eché de menos Hacemos un saludo por este proyecto maravilloso Salud, por eso Al ojo, bueno, al ojo Sino siete años de mal sexo Oye, eso sí Eso sí ha sido bueno De que llegaste De que hacemos este programa Ya me ven como tan ordinario No Gracias a ti Gracias, le subí el pelo en la situación Es como que, oh, gracias a Joche ¿Sabes que Joche no es tan ordinario? No, parece que no Parece que Joche es una persona normal Sí Pero Catalina, muy decepcionada Le subí el pelo en la situación ¿Qué vamos a decir de eso? Aplausos que viene llegando Roberto Acaba de llegar nuestro doctor ¡Aplausos, Roberto! Buenas noticias, nuevo amigo Buenas noticias ¿Qué? No, parece que no Mira Se acaba, pero nunca, nunca Roberto fue buscar auspiciadores Y viene con una cara triste Uy, viene con una cara Y que vamos a tener que conversar Vamos a tener que seguir comiendo pan Antes de pan con mantequilla Vamos a tener que comer fideos Sí Ya, está bien Bueno, pero va a pasar en algún momento Antes de partir Súbeme eternamente agradecido Este gran refugio Por prestarnos el espacio El lugar Qué maravilloso este lugar A nuestro auspiciador De Fono Copete también Fono, ¿cuántas veces te lo sabes tú? Fono Copete 24-11 Que pueden poner el celular aquí o aquí No sé, espera ¿En qué lado era? Allá Ahí Y les va a salir directamente el link de Instagram Ya Eternamente agradecido de todos ellos Gracias a ustedes Nosotros podemos tomar bebida Y tomar cerveza de calidad Gracias Me contaron ese día Que los llamaron como a las 4 de la mañana Para pedirle dos promos de Pisco Mira Desde Concepción ¿Desde Concepción? Sí, en Santiago, amigo Se me olvidó aclarar eso En Santiago, en Concepción Sí Yo no creo que se pueda llegar una promo de Pisco para allá No, no llega Logísticamente es imposible, amigo Oye, y yo pensé que iba a contar otra cosa Otro llamado que hubo ese mismo día Llamado de qué De parte de unos comediantes Al Fono Copete ¿Qué, qué, 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 qué llamado? Ese día que tú me dijiste que compraron una promo de Pisco A las 4 de la mañana Ah, no, no 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 Es que eso es lo que pasa Es que eso es lo que pasa Esto de que nos paguen con churrillena y con cerveza Hace que uno potencial De a poquito se vaya convirtiendo en borracho Sí No, es que no Ya, voy a ser transparente La semana pasada Lo que sobró de Pisco Se acabó como a las 2 de la mañana Y tengo que llamar al auspiciador Oigan, somos los del auspicio Oigan, tú te acordás de mí Yo soy la que le estaba cubriendo las cosas Sí, ya Puta, ya Es que sabéis que este programa es peligroso Yo creo que este programa Vamos a ir capítulo a capítulo viendo Cómo nos vamos demacrando Sí, hoy yo quiero agradecer al público que hemos tenido De verdad Nos han comentado cosas bacanes Como que Ustedes son los borrachos de YouTube Yo conozco a ustedes Ustedes son los que toman el seco en YouTube No, gracias Han sido muy bonitos Estamos muy contentos Porque hemos ido subiendo en categoría En Spotify Tenemos hartos seguidores en YouTube Siempre se puede tener más Pero estamos muy contentos Este proyecto que hacemos con mucho cariño Y alcohol Y alcohol Como dijimos Es una excusa para tomar las cinco latas Pero con responsabilidad Con responsabilidad Si ustedes van a conducir Va a ser las llaves No, como dije yo Si tienen que beber No conduzcan Eso Si tienen que beber No conduzcan Eso siempre va a ser mi lema Si tienen que beber No conduzcan Porque a veces es un deber Sí Un deber Cómo voy a salir Y tenés que tomar con tus amigos Es un deber Sí Es como para qué ir en auto Para qué Cuando sabés que tus amigos van a tomar Y toda la weá ¿Tú eres una persona influenciada? Es que siento que si digo que sí Como que me van a influenciar después Como que me van a escribir Para decirme Oye Catalina Vamos a garretear Ahora sí Yo doy yo No, no Pero hay sido como esas personas Cuando estáis un día Que no querís tomar O estáis como Todos tenemos una etapa Hoy día Como que querís Hoy día Querís limpiar tu cuerpo Como que querís limpiar tu cuerpo Como que He tomado caletas este mes Así que este fin de semana no tomo Y no querís Y llega el viernes el llamado Y es como Ven, Cata Ya, pero yo no voy a tomar Así como que tú vas a mentalizar No voy a tomar Voy a tomar bebida O No, no, una cerveza 4 de la mañana Sí Oye, pero Sáquense la otra Sí Sáquense la otra Me ha pasado Me ha pasado hartas veces Y me ha pasado como que yo Yo con la mentalidad como de No, porque yo no me miento a mí misma Yo sé que si yo voy a carretear Voy a tomar Yo me conozco Pero yo soy de las personas que digo Me va a llevar dos cervecitas De medio Porque encuentro que tomar un litro de cerveza En una noche de carrete Está perfecto Para que voy a tomar más Pero después yo termino Oye, ¿por qué no me dais un vasito piscola? ¿Por qué no me dais un vasito de cejín Que tenís por allá? Se es buena para pechar Se es buena para me chatear copete Lo peor es que hay como Te voy a comprar el six pack Vas en la segunda cerveza Y ya te pateo de la cerveza Sí Y ya me voy a tomar un poquito de piscola Y después ya no podéis bajar de nuevo a la cerveza No podéis No podéis, no te da lígado No te da lígado Sky del Limi Sky del Limi Mi vida que te pusiste bilincues El Limo El comer El comer El comer de nuevo El comer de nuevo El comer de nuevo Oye, se quiere No, pasamos de la víscola La cerveza Oye, yo espero que en algún momento Empecemos a tomar hueamba Yo estoy muy contenta con mi copete Porque estoy tomando cerveza negra Con licor de cacao Que gracias a mis amigos penquistas Yo conocí este alcohol Muchas gracias por tanto, Concepción No sé por tanto No, no es cerveza La cerveza es como el mejor amigo de la ventana en la U Como que no hay ventana en la U sin cerveza No Hay un piso de chupilca Un piso de chupilca Un piso de chupilca Así fue como Roberto estudió historia Así fue como conquistaron el morro de Arico, ¿no? Sí Ah, mira Todos los días se aprende algo Los soldados estaban ahí como ya desanimados Y era un huevo Para que después no digan que solo somos curados Sí Miren lo que descubrí Bah, mezcló vino con Con harina tostada Con harina tostada Y pólvora Y pólvora Yo creo que el buen confundió la harina tostada con la pólvora ¿Y crees que le da como un saborcito especial la pólvora? No, que hay más perrobomba ¿Perrobomba? Ese era el jaleco Tiempo Pero es que la cocaína llegó tarde Va a tener que ponerle un pip a esa palabra Porque me di cuenta que no le gusta al internet que uno diga esas palabras Cocaine Cocaine Sí Coco El collar Coco Oye, yo creo, antes de partir a hacer una advertencia Este capítulo está en alto en acidez y flato Yo estoy con una acidez de la mierda que me está empezando a llegar acá Perdón, me toqué el micrófono Estas son las cervezas que yo vi en la despensa Las últimas que ando ¿Y qué pasó con las otras? No, no ¿Y eso con las otras cervezas? No, se tomaron Ah, ¿cómo se tomaron? Ya, ya sabes Este mojero ¿Te gustó, güey, el primer capítulo? ¿Te gustó exponerme el primer capítulo? Ya ¿Sí vamos? ¿Sí vamos? ¡Partimos! ¡Toma! 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 ¿Ya sabéis que tomo? Ya ¿Vamos a partir con los yo nunca, nunca? ¿Partimos yo nunca, nunca? ¿Partimos con? Gracias porque nos mandaron hartas confesiones Estamos súper contentos Sí, o sea, en realidad era como nunca, nunca Pero la hueá terminó siendo No, nos llegaron unas hueá Nos llegó una confesión que yo creo que rompía familias esa Sí, no Esa rompía familia, rompía una franquicia ¿No? Y la otra, la del pan Oh Rompe una franquicia Va a romper la economía en Chile Esa confesión ¿Qué querías hacer? ¿Partimos con las confesiones o nos vamos con un yo nunca, nunca? Yo diría que partamos con las confesiones ¿Tú decís? Sí Ya Partamos con las confesiones Vamos con las confesiones entonces Oh ya Vamos a buscar ahí Aquí hacer un Un corte Sí Un corte Aquí vamos a aparecer y desaparecer Magia La magia Hoy día sí había presupuesto Ya Gracias por mandar Vamos a leer el primero Que esta persona quiso participar Y mandó un nunca, nunca básicamente Sí Primero aguante el no podcast Qué bueno que haya quedado eso Claro, no es un podcast Está bueno Segundo vivo con mi abuela Y ayer estaba escuchando un tema muy bueno Así que se lo puse a mi abuela Y después le mostré el tema Chuy Se lanzó chistecito Chistecito Vamos a montar ahí Espero que sea un chiste Porque igual un confesionario está bueno ¿Cómo está nada? No, ya yo no quiero hablar Segundo Pregunta De curados calientes ¿Han culiado en la calle? O la pregunta es sutil Oh, ya nunca, nunca Culeado en la calle En la calle Un espacio público O un espacio como que sea más o menos Uta Uta, uta Parece que el amigo lo hizo con la abuelita Por lo que leo aquí Vamos a tener que tomar por esta Ya, tienen que tomar por esta Igual Ya ¿Partís tú? Ya Sí como en la calle, calle no Pero sí en un lugar público Es como que fui a la playa Con alguien Y estábamos paseando por la playa Así como buscando Ya, como Era como Fuimos como en invierno ¿Cachai? Y como que en invierno No va a gente a la playa Pues la agua está vacía Entonces estábamos ahí Como buscando Así Oh, mira Que lugar podría estar bueno Como para Para toquetearse Y hicimos el recorrido Paseamos con una botella de vino A mí de la manito Este lugar es bonito Este lugar también ¿Puedo contacto al pareja? Sí No sé No te veo muy convención No, sí, sí Súper con eso Ya, ya Y hicimos la manita Y con el vinito ¿Qué lugar podría ser bonito? Y vimos altos potenciales lugares ¿Pero estaban pensando en un lugar Para tomar o para acudir? No, para acudir Ah, pero lo dijeron Sí, lo decidimos Como que era una hueá Que como que ambos queríamos hacer Era como Yo dije Ya, ¿sabes? Cagábamos Los que igual divertidos El toqueteo en la calle Y lo planeamos Ya Pero así soy yo Lo planeo todo No voy a criticar Pero al final Nunca concretamos Fuimos paseando Por altos lugares Y como que era como Que ya empezábamos A darnos besitos Empezaba a poner buena la cosa Y salía alguna persona A sacar la basura A pasear el perro Entonces como que ya fue Ya, pico ¿Sabes que esta hueá No va a funcionar? No podemos Pero Al otro día Nos tiramos unos Unos O chucha Nos tiramos unos guipos ¿Ya? Y bajíamos por la playa Y todo lo weá Y al lado de mi casa De la playa Hay como Un campo culiado enorme Como de golf Ya Y la weá Es que tiene mal al lado Oye, estoy esperando A que ninguno de mis familias Escuche esta weá Tiene una de las puertas De madera malas Entonces se te empuja ahí Y llega ahí a la cancha de golf Y fue como Oye, mira Aquí ya que estamos Y no hay nadie Está todo el mundo de vacaciones ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Ya? ¿Y? Oye, en uno ¿No? ¿No? ¿Viste? 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 Tú estabas jugando con Tiger Woods Dile verdad Estabas jugando con Tiger Woods ¿Cómo se llama? ¿El Tiger Woods? ¿Este que es el comercial De la feitarse? ¿Por qué había otro? Sí, por el negrito Que era nymphómano ¿Sí? Sí, no sabía Él está enfermo Es una enfermedad Te tiraste la n-word ¿Te tiraste la n-word? ¿Cuál es la n-word? La n-word ¿Negrito? ¿Igual soy negrito? Sí, ya estoy Sí, yo puedo Bueno, y eso fue ¿No lo dije como ofensa? Yo hice el amor En una cancha de golf No sé, si le podemos llamar El amor en realidad Mira, yo quiero ir para acá Porque dijiste primero En mi casa es la playa Y después al lado Tenemos una cancha de golf Mírala No, ya yo sé Y yo culiando en la multicancha Mi población Conchetumare ¿Sí? ¿Es Santo Domingo? Sí ¿Sí? ¿Es Santo Domingo? Uh, ¿por qué te llevo ahí? ¿En serio? Ah, mira No, ya, pero No, ya, pero Yo vivo en San Antonio Yo sé que ustedes están imaginando Una casa culiada En miles de pisos No Es una casa de madera Que hizo mi abuela Madre de Robles No, amigo Pero comida por termitas De hecho, vamos a tener que Desmoler en esta casa Así Pollo en uno Otrampadena No Pollo en uno Otrampadena No sé Pollo en uno Los culiados Pero que se cayó el agua Oye Oye Oye, ¿qué malo usó? No Ya Pero por la creencia Le metió swim Ya 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 Le metió swim ¿Unos segundos? Sí Yo no sé nada de golf Yo no sé nada de golf Pero me interesó No, sí Súper interesado Déjame contar Pero una cancha de golf Bueno, pero es que Nunca más voy a jugar Para Wii El Wii Yo me eso te iba a decir Yo cuando jugaba tu golf Porque hablando muy en serio Como que yo nunca me había jugado A una cancha de golf Putala Todos los capítulos Lo mismo Te medallaste Siempre Ya 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 Nos cayó a una cancha de golf A jugar Pero como que Pero había hecho un hoy en uno Igual es chistoso Porque desde que yo era chiquitita Que yo con mi familia Mi hermano Nos pasábamos a la cancha En una guapa Como ya vamos a robar pelotas Se caerían de post Si supieron Que yo me pasé a A A A Ya Ya Sí, sí, sí Así que Eso no Perdón Perdón Ya ¿Y en qué hoyo fue más o menos El que Que culieron Si no fue en un hoyo No, no, no Porque lo que pasa Es que está la cancha Yo sé que son 18 No, yo no sé La guá es enorme Como que la guá es un pasto Cachai Es un pasto enorme Y como que El pasto piola Pero como que al lado Hay unos árboles Unos eucaliptos ¿Y ahí fue? Sí ¿Dónde salen Las pelotas perdidas Sí Las pelotas perdidas A mi mente Alcantarilla Se fue la chucha Tú fuiste la única Que pensaba Ya, perdón Lugar público Sí ¿Y tú? Ya Ay, me dio calor Chucha Escondan todas las pelotas De golf Que hayan aquí Con chistones Ya Por la chucha Puta la guía Este capítulo Partió ordinario De la cerveza Mía A mí me pone ordinario Porque me acuerdo Que estoy en la cancha Un domingo Está bien Voy a ponerle Una musiquita De fondo Ahí Ráfaga Espera 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 Oh No Eso huele Voy a censurar Man Esa hueá Como edito Yo la hueá Esa hueá Se censura Con chistón No quieren subirse Una bústaya Y bajamos Este hueón De cabrón Esa hueá Se puso Se puso Ordinar En el video Son los mules Ya Te doy dos opciones Nos voy a contar Todas las historias Te doy Tres opciones Ya Uno, dos y tres Las estoy numerando En mi cabeza Eh, dos Uff Me tiraste tres opciones O sea, te doy un cochino No, no Pero es que Estaba hablando de lugares Ya Es como Público Ya Pilo La cosa es que Estábamos en un carrete Me están censurando Me chino Dice uno Dice uno Ya Ya La cosa es que Estábamos en un carrete Una Una amiga Rendo un local Un carrete Y su cumpleaños Esto fue cuando Tenía dieciocho Y arrendó como Un pub Y lo usamos la noche Para acardear Era mucha gente Entre Y Una amiga Viva cerca En un departamento Como a cuatro cuadras De esta web La cosa es que La noche salió algo Con una chiquilla Y justo Era prima de la dueña De casa De ese departamento Justo Mira ya Cuento corto Nos fuimos Como tres o cuatro parejas Para allá Y la cosa es que Llegamos al departamento Dentro de ella Pero entró con el pololo Entonces No hizo la L No hizo quedarnos En el hall Del Pero era bacán Como que el guardia El guardia no le dio color Que nos quedábamos sentados ahí Como hasta que pasaran micro Como que el plan Era que fuese como un dos Para dos Pero terminó siendo Que fueron solo un dos Y el otro dos Se quedó abajo Sí Fue como eso Entonces bajamos Otras tres parejas Por ascensor Y toda la hueá Y después fuimos arriba A pedirle mantitas Porque de verdad El guardia muy buena onda No nos dio color Nos dejó quedarnos En el hall Ahí como cortado Entonces fue a pedirle mantitas Sí, hagan lo que quieras Por ahí que me ponen Una camarita acá Hagan lo que quieras No me hagan lo que quieras Espérate, espérate La cosa Es que después Fuimos de nuevo Buscar mantitas Y yo con la chiquilla Que estaba Y otro amigo más Y fuimos a pedir mantitas Y todo Y mi amigo Le pasó las mantitas Y se las lleva todo él Entonces quedamos Como nosotros sin nada Y vamos a bajar por el ascensor Mi amigo baja solo Y con ella voy El otro ascensor Como mi amigo Haciéndome Ya por el tema Que te vas quitando besos Con ella Para no tocar el bien Y yo en vez De apretar el uno Apreto el menos uno Entonces llegó el menos uno Y fue como Me equivoqué ¿Me equivoqué? ¿Me equivoqué? No me equivoqué No nos equivocamos Y nos fuimos ahí A los autos A hacer todo lo que es la sexualidad La cosa Es que Estamos en menos uno Que chicos Miramos para todos lados Entre medio de uno auto Todo Porque bueno Y me miraba Entonces era como Vamos Y los dos súper Como entregaba la situación Y jóvenes de 18 años O sea Hormona a full Y estoy en lo mejor Ya No me tiréis la edad No me tiréis la edad Estamos en lo mejor Estamos en lo mejor Cuando de repente Mi amigo Mi mejor amigo de la vida Me dice Joche ¿Estáis comiendo ají? ¿Pasas así? Te lo juro Y yo El enfermo culiado Déjame tranquilo Hermano Y cámara Ponte vivo Ya chau Y se va Y yo como que Así miramos para arriba Una cámara ahí Y yo así Y yo así Y yo así Y yo como que Sale Y nos dio vergüenza Y nos metimos Como una sala Y después subimos Y vamos subiendo Y llegamos Y todos cagados de la risa Fue como ya que son pesados Y mi amigo me hace así Y miramos para atrás Donde estaba el guardia Y nos habíamos cachado Que tenía como dos teles gigantes Donde salía todo Y todos habían visto Todo lo que estábamos haciendo Todo el hall Todos los buenos Vieron todo lo que hicimos Amigo Todo Todo La cosa es que pasó Como dos semanas Y en una reunión Me habló mi amiga del departamento En una reunión Como del edificio Se habló del tema Que habían jóvenes ¿Qué está pasando Con los que andan culiándoles En el estiramiento? Y de ahí que me ponieron caleta Con la hueá del menos uno Y toda la hueá Oye amigo Lo más chistoso fue que como a los Tres años después de esto Como esto fue como en pandemia A la muchacha de esto Me la pilló en Tinder Y hicimos macho ¿Y se repitió? No 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 Fuimos al estacimiento del mole Ese que está en el techo Amigo Filmate una porno Sin saber Sin saberlo No fue como en stream Stream porn El Twitch le faltó El Twitch le faltó a las luces Sí Oye amigo Categoría Pene pequeño Categoría amateur Pene pequeño Eso lo filtro Ya Se quedó cortando Ya Ya Perdón Eso es lo que quiere la gente Yo esto lo he vivido mal No Más chistoso Yo no creo que lo vea mi mamá Bueno pero tiene que saber la clase de hija que tiene Y el clase de hija que tiene tu mamá Creo yo Y las amistades que tiene Bueno sí Me da risa igual que me diga esta weá Como no Éramos joder 18 Full hormona Igual vería y ahora ¿Oye que lo haría y ahora? ¿No hablaría y ahora? No 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 porque igual O sea sin cámara O sea sin cámara No sin cámara Imagínate una buena Termina inmorecita Con la compró No No te digo que La hago pero sin cámara Como que a mí me dio lo mismo Sí sí Yo para la tarde La weá fue como No lo mismo No sí igual es verdad Igual es verdad Creo que Para qué exponerte Sí bueno Pero esa Esa es mi historia De elegiste las dos Tenía dos más Pero esa no sé Algún día quizás las cuente Me gusta esto de que tenga Tantas historias Es que me haga elegir Me gusta Sí No las otras dos Son buenas Pero vamos a guardarla Cuando tú contes la que no querís contar Que es muy buena Conchito Con esa weá Cuando la contemos Va a dar la vuelta al mundo Ya Va a dar la vuelta al mundo Sí yo tengo una historia Culiacen que Ya le damos Que es intensa Le damos otra Oye ¿Viste Dios parto? Sí Ah ya Hagamos unas cortitas A ver Ya unas cortitas Eh Mira Esta me dio pena Nos escuchan de afuera igual Parece Dice He viajado a Chile Por una chica varias veces Y me dijo que solo somos amigos Oh Puta la weá ¿Qué es lo más leí? A mí me interesa esto Me interesa esto Yo quiero saber más Personas que nos escribió esto Por favor Queremos saber más de este caguín De qué país venís Como Igual A lo que yo voy Es como viaja por ella Como Viaja por trabajo Eso Eso me dio a entender De que viaja por ella Como que está tan enamorada Que he viajado a Chile por ella Y le dijo que son los amigos Puta la weá Bueno pero igual pueden ser No ¿Estás pegado a un viaje así largo Por amor? De lo mismo si funciona o no ¿Un viaje largo por amor? O por culiar ¿Para qué? ¿Para qué va a mantener un camino? ¿Para qué va a mantener un camino? Sí ¿Para qué va a poder culiar? Sí Eh no 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 Yo no arriesgo Yo soy una persona que le cuesta arriesgar Yo arriesgo cuando sé que voy a ir a ganar Ya te tengo dos opciones más ¿Por qué no es que han sido minuto? Ya ya Es la uno Una no es mía Pero es buena Y la otra es mía Y es buena Ya cuéntate la que no es tuya Mi primo Pero toda la gente Mi primo pololeaba con una niña de Arica Que era nuestra vecina De la infancia Y que se gustaron Y ya se fue a Arica Y cuando ya se fue a Arica Se confiesan que se gustan los dos Se ponen a pololear Pololean dos años O tres Y mi primo viajaba cada seis meses A ver la Arica Ah, o sea, pasaban seis meses sin verse Sí, seis, cinco meses Y viajaban Y sabían poco Era todo La niña igual eran chicos Tenían como 16, 17 La fuerza del amor Ya La cosa es que al final terminaron Y al mes que terminamos O sea, terminaron ¿Terminamos? Pero yo no Esta es tu historia No, no Esta es tu historia Al mes que terminaron La niña se va a ir al lado de mi primo Y llega con otro pololeo de Arica Que la viene Oh Pero weón En serio Es como si el destino no lo hubiese Querido juntos Una cosa así Es como palpico igual De verdad Ahora estaba viendo al lado Qué fuerte Yo no te he viajado No te he viajado Pero igual lo haría Tú lo harías Si tú eres muy enamorado Yo lo haría Es que Ya voy a contar la mía Ya Ya la voy a contar Yo Yo cuando me cambié De ir a un departamento Yo avisé en mi casa Que me iba a cambiar Hoy antes mi papá Como aquí estaban Estaban mis papás Como Y yo como ya Me iba a tomar mi tiempo Pero A mí me gustaba Una chiquilla Que no es de Conce Ya Y La cosa es que Justo andaba en Conce Venía como a Conce Una semana o dos Y Esto era como Tres semanas Antes de que yo había Dicho que me ir Y me dice Oye este fin de semana Voy a estar por Conce No sé si te voy a cambiar A tu departamento Y Me voy a quedar contigo Y yo No es que En tres semanas más Me voy Ah ya Y yo como Papá Me voy Bajé corriendo Mañana me voy Me voy de esta casa Porque los odio a todos Y me fui al de siguiente Y solo para Sí La hueá buena Pasé Huevo Pasé dos semanas Pelé con mis viejos Todas las huevas Almaste un conflicto ¿Por qué te vais mañana? ¿Por qué te la necesidad? No odio Porque No tengo que ir Porque necesito urgentemente Mi mentira Quería pasar el fin de semana Con ella Y bien No Terminó todo mal Después de ese fin de semana Ella volvió con su ex Puta la hueá Y yo Viviendo fuera de casa Mal con mis viejos Puta la hueá Amigo No viajen por amor No No viajen por amor No A menos de que tengan Todo asegurado Creo yo Mira Si hay más de cinco minutos De por medio Viajar Si no No Esa es mi regla Esa es mi regla Pero por qué Tú contaste todo el núcle Puta Porque Tú eres buena Ya dílo Porque soy cochina Y por eso Después de los buenos Están Ah ya Como que Tu problema Vamos a Jardín Te tocar Porque vamos a Tomar un pequeño break Y cuando volvamos Volvemos con más confesiones Y yo nunca nunca Así que vamos a la pausa Y nos vemos Aplausos 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 Ha vuelto El programa Favorito De los adultos En la televisión Chilena Amigo yo aprendí No quiero que me griten De nuevo Y más curado De lo que estamos Adelante Porque hubo aquí Hubo un break Un break Bueno Yo estoy media como Es que está lloviendo Hoy día está lloviendo Y estoy media así como Quiero hacer así Y estar en mi cama Acosta con chul Me recomiendo ramen 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 Sí Que me gusta el ramen No me digas Atrévete a decírmelo Porque yo te decido No No me decís nada ¿Ya? Hoy el otro día En TikTok Me dijeron Ñuñoínos Oh amigo Me lo dicen todos los días ¿Pero a mí? No Este no es Ñuñoínos Este es Ñuñoínos A mí me pueden decir Ñuñoínos A todos los que quieran Porque ya Lo sé Mi aspecto Lo sé Y dónde vivo Pero tú Yo me esfuerzo Cuando vengo acá Para vestirme decente Porque yo que vendría Por la camiseta Este es de Walpen Este es de Walpen Ya perfecto La risa La tomamos con humor Aparte como que Me sube como dos quintiles Que me digan Sí No soy una hermana Que me preocupa Oye Pero esa hueá Que me digan Flecte culiado Como en un show Me dijeron Flecte Oh si lo vi amigo Se dio pena Se dio pena No ¿Fue material? Fue material Material para los hueones Oye ¿Anunciamos el showcito Que vamos a tener? Ya 27 de Agosto Agosto Vamos a tener un showcito Joche Vidal Catarina Torre Y Roberto Y Roberto Delgado Por supuesto Nuestro productor No solo produce El hombre también Hace reír Y tiene Un gran corazón Así un corazón Así un corazón Ya 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 ¿Sí? Sí ¿Podí? Sí Roberto no sabía Ya Y si este capítulo Llega a los 5000 likes Se sube Bruno A hacer stand-up ¡Ey! ¡Han cachado! ¡Han cachado! No, ya no Ya no Si ustedes han fijado ¡Han cachado! Han cachado No va a estar bueno Va a estar bueno Va a estar bueno Vamos a hacer Nunca nunca Con la gente Aquí Vamos a partir No va a ser solo stand-up No va a ser grabado Sí Lo decimos al tiro Pero vayan El 27 de agosto Reserven sus fechas En Tomás Andrews 085 Para que traigan sus cochinadas Y las cuenten aquí Deberíamos hacer las meninas Para que la gente La gente lo escriba Un papelito Y nosotros lo leemos Ahí vamos a ver Cómo funciona la tontería Oye, sigamos leyendo esto Y después nos vamos a leer Nunca, nunca Sigamos leyendo Ya Es que hay unas muy buenas Muy, muy buenas Hay unas buenas, amigos Le damos unas que Vamos así como contándolas Por encima Cuando fui a tener a mi bebé Su papá me engañó Con mi hermanastra Al mismo día Han pasado años Y aún no puedo curar Mi corazoncito O sea, me dio pena O sea, esto sea una novela Nomás que hayan inventado Sí, eso me dio pena Porque yo me entro preguntas ¿Qué pasa ahí con el bebé? ¿Qué pasa realmente? Es que el bebé igual No tiene la culpa Pero El bebé no tiene Que te saliste prohibido Los bebé no tienen la culpa No tienen la culpa No, no Y cerremos la frontera también ¿Qué? ¿Cómo? Y lo siguen todas Y como No, no, no Y que entra el delirio Un chileno, supongo No, no Vamos a poner el pipa Eso, weá Vamos a poner el lupi Pito, pero ojalá Se haya raza la chilena la weá Aquí está el límite Un chileno Aquí está el límite Jocho, ya le está Acá No, pero cuál Es como de verdad La idea de una novela Sí ¿Qué pasa cuando? ¿Qué pasa más? ¿A mí? Sí Mira Yo quiero decir que no Ya, yo quiero decir ya Y Pero siento que sí Y todas las pruebas dan que sí Pero ya sería el tercer capítulo Hablando de mi ex Y no quiero Así que Paso Paso ¿Estamos buscando terapia? No No, ya está ¿Estás terapiado? No, sí sé, sí sé Pero es que Qué triste igual Esa guay que te caen con un familiar Lo encuentro como Amiga o amigo Amiga, sí Si la mujer tiene el bebé Sí, vos, sí, tú Sí Pero si ella se identifica Como ya Ya, ya Ya Decirte que te queremos mucho Te mando un abrazo A mí Un abrazo para ti De verdad que sí Y a la hermanastra Chúbalo Ya Lo puedes poner un pico No, no ¿Un pico? Ya, no No, puta la weá ¿Por qué? Estoy hoy día así Yo sé por qué Ya Ya No sé, es que yo ya me enojé Nos vamos a poner Ya Nos vamos a poner Serio Ya, este está bueno Eh Sucho Hola Joche Mi historia es rara Y pone una carita como Una vez me metí con un vino Estábamos en su pieza Teniendo sex Carita de monito así Y cuando él iba a terminar Se puso a contar Y dijo Uno Dos Y tres Porque me puso muchas tres Sí, fui yo No Ja, ja, ja Yo solo lo miré Pensando en que era normal contar Antes de irse Ja, 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 ja Hasta que le pregunté A mis amigas Y me dijeron que era súper ridículo Y raro Me bogearon demasiado Y me pusieron la uno, dos, tres La escondida Un, dos, tres por mí Ja, ja, ja El símbolo Un, dos, tres Todo para abajo Y bueno Un sinfín de voz Por culpa del huevo El, un, dos, tres El, un, dos, tres Puta la huella Tú contáis No, o sea No Y ahora igual no lo encuentro tan raro Yo soy padre de tres, dos, uno No, no lo encuentro tan raro Igual lo encuentro como un fetiche normal Pero es que como Contar un Igual No, no No, normal no es la palabra Pero como que es un fetiche Que como que yo Encuentro que no está mal tampoco Como Vámonos juntos Una cosa así Ya, sí Pero no sé si así Es que tú te lo imaginás romántico Sí Mi amor Llegamos al Al clímax Del acto sexual No, el guano dice Me voy a ir Vámonos juntos Eso es la realidad Siento que este capítulo Es súper ordinario No, pues ya Siento que este capítulo Es demasiado ordinario Pero bueno ¿Es así o no es así? Ya sí Porque si Lo veis de afuera Pero lo que yo encuentro chistoso Es que a la amiga la molestaron Y no la sacaron nunca La pudo ¿Qué pasa con sus próximas parejas? ¿Qué van? Me imagino como En el momento que él presente Como a la pareja A las amigas Oye tú Queremos ser Tú así Un, dos, tres Como que Todas esas juegas Le van a preguntar Bueno Yo creo que Está bien Ahora la niña está estudiando Contador-auditor Contabilidad Contabilidad Te tiro chistes Te tiro chistes Ya Así con la gente Gente rara Ya Gente rara Ya Ya Estaba en un carrete Tirándolo maldita Eso puso Parece que es una chiquilla Y de la nada Me vi en una pálida Que me dejó vomitando Por el balcón de la pieza De este hueón La hueá mala Carita triste Ya no Esta hueá me dio pena A mí esta hueá me dio pena Pero es que mira Si estáis carreteando Y estáis con alguien Y la muchacha me dice Me siento mal Quiero vomitar Anda Por favor Pero ya Siéntete bien ¿Tú después volverías a tener intimidad con la persona? ¿Después de que vomites? Sí Sí Sí, yo también ¿Podrías hacerlo aquí? Ah, ya Aquí, hazlo aquí Ya, ya No, pero eso fue un chiste Fue un chiste Ya, pero Este capítulo Vamos a ponerle una restricción De más 21 Este capítulo Yo creo que Don Carter ya se indignó Don Carter se indignó Don Carter, no vea esto No vea esto ¿Dejar el precio o no? El capítulo ya es muy bueno Hoy en uno Es el nombre del capítulo Hoy en uno Oh, juchiculiao Más 25 el capítulo Ya Más 25 Más 25 No, tú deseas lo super Más 50 No, con chiste Ya Ya, pero tú Yo sí Yo sí, por ejemplo Mi pareja No sé Está vomitando Ah, te ha pasado No, a mí no No, a mí no Mi pareja nunca ha estado vomitando Pero si llega un momento En que es como Oye, es que no puedo seguir Quiero vomitar Vaya a vomitar Lávate los dientes Y después vuelve Y todo muy bien Ah, si le lavas dientes Va No, va Va, va Porque hay una hueá Una hueá que me dé más asco Que el olor a vomito Como Ya Me pasa un poco con los platos también Como que tengo esa hueá De que cuando hacen muchos platos Es como Es como Como que Es un palo Es que es como No Es como un sonido gutural culiado Como que viene como Es muy parecido el vómito Como Ya, o sea Que si está ahí Ahí Y el loco se tiene un flat O es la hueá mala No, no, no No tan así Yo creo que por ejemplo En el momento como De la intimidad Cualquier hueá vale Porque al final Ah, chucha No, no cualquier hueá vale Pero como que tu cuerpo Igual se va desarrollando Y va haciendo hueá De repente Que puta uno no controla Cacháis Igual está ahí en el momento Lo que yo voy Es que no me gusta Esta hueá como Estar comiendo Y como Yo tengo amigas Y amigos Que hacen esta hueá Del abecedario Con el flato La que hueá Más cochina Que hueá Más de mal gusto Con Chutumare Si me lo pedís Lo hago al tiro Me paro y me voy No, en verdad No me puedo parar Y irme Pero me enojaría Me molestaría mucho No me voy a respetar eso Pero es que Ya llevo mucho Rata Ya tírate un plato Tírate el chancho Ya, ya, pero te ha tocado Tener relaciones con alguien Como que es Fuera como de los Porque no creo que todo el mundo Tenga relaciones de la misma forma ¿Cacháis? Pero como que tú decís Uy, esto es como raro Esto es como Esto no es normal quizás No malo Pero no es normal quizás Ya, sí O que haya pasado algo Para filias Y para dichos No, no, para filias No, no estoy hablando Como que haya pasado algo Como que Uff Ya, como que Ya antes de qué Nos referimos Ya, con temas Que los dos somos unos raros Culeados Que nos han pasado más raras Yo no soy tan raro Sí, conmigo misma Sí ¿Qué te pasó? No, nada ¿No lo voy a contar? No, no lo voy a contar ¿Esta mañana? No Siento que me está Excribiendo cálida Ya Esa parte se corta No, no lo voy a contar Ya, ya Es que dijiste Sí, güey No lo voy a contar Esa güey De cuánto tenés mayor Ya, lo voy a contar Ya, ya, ya Uy Lo que se mire Uy, ya Cuéntalo Yo una vez Estaba haciendo el amor Era más chica Tenía Ya, no sé No sé Diecinueve Ya Y Llegó el momento Donde uno dice Uy, mira Que Espo Me Tirar de la manera normal ¿Por qué no experimentamos algo? ¿Por qué no hacemos una agua distinta? Y dentro de esa experimentación Yo me desmayé No quedo dentro de la hermandad Ahí solo me Me desmayé Me desmayé en la ducha Y caí a piso Conchito Hasta Desmarras en la ducha Y me caí a piso Así como a piso En la agua como que Tina de losa ¿Cachai? ¿Es losa? ¿Es losa? Es pico Baldosa Y fue una agua que fue como Hueón, estáis bien Y la hueá Y la hueá me pegaba Me pegaba como Me hacía como así Chucha, el hueá siguió culiando Así como Me ponía en el mood No, pero me hacía así Me ha entregado total Así la hueá No, me hacía así Como estáis bien, estáis bien Despierta, despierta Y yo como ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y fue como Y tenía champú en el pelo Y fue como No, estaba fuerte el champú Tenía champú en el pelo Igual se estaban duchando Aparte Sí Es que cuando tú Tú hueá y culián No duchas, ¿o no? No ¿Me hablás en serio? Sí Según yo si estoy ahí Aprovecháis de lavarte el pelo Pero ¿por qué no me echáis bálsamo? No sé ¿Tú has visto una ducha De una población? ¿Cómo son? Ni cagando Ya, pero ahora Tú tenés una buena ducha En tu departamento ¿Mi departamento? ¿Mi ducha? Sí Ya, si no estoy hablando Que soy una hueá enorme Con que quepando Con que quepando Bruno Acaba de decir Tampoco tenés la tula tan grande Eso, y que se escuche Hueón ¿Por qué estamos tan cochinos hoy día? ¿Por qué te lo pasaron? ¿No fue así? No Yo lo vi Yo lo vi ¿No fue así? Fue normal El primero también Llego yo Y la hueá se fue una ordinaria Ya, pero Vamos a cambiar la foto Es del caballero Sí, no Vamos a poner a Sor Teresita ¿A quién voy a poner? Vamos a parar con la hueá Oye, yo volví en una iglesia Yo volví en una iglesia Ya, ya No vamos a parar con la hueá Ya, ya No, no vamos a parar No vamos a parar Porque ya estamos en este camino Ya estamos en el barco de la ordinaria ¿Tú también has tenido relación? ¿En una ducha? Es que yo encuentro que igual Una va a como llegar y decir Como oye Puta, ¿sabéis que estamos corto de tiempo? ¿Por qué no nos duchamos juntos? Hay gente que como que fuera de hueá Optimiza duchándose juntos Como que Pero igual me pasa un poco Que es súper íntimo el espacio Entonces como llegar y decir Como oye Te puedes dar vuelta porfa Porque me voy a limpiar Igual Si poco romántico Yo creo que igual es válido Igual es válido pedir Como si que te va a poder Oye, te puedes dar vuelta porfa Porque en verdad me va a dar hueá ¿Cachai? Como todo ese tipo de cosas Y te igual tienes de mover Ya, nada Ya, 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 ya Ya, ya, ya Siento que estos hueá En una de con compañía No, no, no No, no Estoy mal hoy día Estoy mal Estoy mal Estoy mal porque culiaste No, no diga eso No, no diga eso Mentira Es que es tierno Te salió muy tierno No diga eso No diga eso Ya, ya, ya Bueno, ya De aquí Me gusta porque Como una guapa Que viene de aquí Y después a chica Como así Va, ahí esa chica Listo, ahí volvimos Ya Porque la transición Es súper mala de repente Siento que Llega Llega un poco ya Ya Primera cita Primera cita Pero normalmente Como las primeras citas O cinco O cinco como con No, como en plan Conocernos Y con cita Todo lo otro Fueron cosas casuales De carrera igual Y todas fueron malas ¿Qué es mala? No, que yo soy muy raro Ya Yo soy muy raro No sé Pasan weá Me enfermo de la guata En la mitad de la cita No sé Esas cosas ¿Cachai? Pero ya Pero es que yo creo Que igual son weás normales Como que al final Uno tiene como Demasiado idealizadas las citas Como yo tengo que mostrar Lo mejor de mí Y lo más perfecto de mí ¿Cachai? Y el otro día Usé un tiempo La mala técnica De primero Como no ser tan interesante Como Porque Ya Como que eso está mal Porque uno tiene que ir normal Como lo que sabe Yo creo que eso es lo bacán Cuando No es tu esencia Y si le gustaste bacán Si no, no Pero iba como No, expectativas Baja para allá Cosa que después voy mostrando Las cosas bacanes mías ¡Qué pésimo! ¡Malo! ¡Qué pésimo! Porque tú sabes que yo tengo Como la autoestima Como de lo De lo superficial Malo Como yo sé Que no No soy No soy un joven piscolero ¿Cachai? No, no Me refiero que es nuestra referencia De galán No Mía no No Ya de todo No Te quiero joven piscolero No Me refiero de galán De como mino Del estereotipo Sí Es bonito mi compadre Yo lo admiro por eso Entonces Siempre fallé Porque estaba intentando Pero para ti una de las fallas Como que no haya segunda cita Que sea incómoda Porque de repente Uno igual tiene primeras citas Que puta la weá No deriva nada más Pero igual es divertido Porque conociste a alguien nuevo Como que En lo personal Yo me quedo con esas sensaciones Como de las primeras citas Claro Como que voy Y es como No sé Llega un punto En que yo digo No tenés que hablar de esto De esto De esto Porque Por ejemplo ¿Sabes que me gusta el anime? Me gusta Galeta el anime Y yo lo encuentro como Que quizás No Es que me gusta de repente A las niñas Esa es la weá Que a las niñas que me gustan Quizás no les gusta La forma en que yo soy No soy bonito Pero amigo Yo creo que ese estereotipo Quedó atrás hace mucho tiempo Ya Por ejemplo Es el estereotipo Es del 2018 Sí De por ahí ¿Hace cuatro años? Sí ¿Poco? Ya Pero lo que voy Es que en la actualidad La gente como que no No sé Partamos de la base De que ¿Por qué salís con personas Que no les gusta lo mismo que a ti? Ah ya Porque me gustan las niñas bonitas No hay que decirlo Mira Eso Tú cuando salís con alguien ¿Qué? Ya Lo digo Lo digo Lo dije ¿Y qué? No No Está muy mal Es que lo dije mal Porque lo dije sin pensar Ya Así No aclares que oscurece Bueno Estoy diciendo que no estoy alargando mucho Esta weá Yo creo que queríamos hacer un corte ahí No 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 Sí Está lo mismo Sin censura esto No Espérate Ya Déjenme explicarme Antes que recorten esta parte Porque esta es la parte que pueden recortar para la futura funa Deja Entre más Ahí Hay un estereotipo Ya Ya Vamos de nuevo Ya Estamos de vuelta Ahora voy a dar las explicaciones Voy a dar las explicaciones A lo que quería ir Es lo siguiente A mí me gustan niñas bonitas Porque Bueno Todos son Tienen su belleza Pero por ejemplo Hay Sí Todos nos gusta un estereotipo al final Todos tenemos Egemónicamente bonita hablando No 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 los cánones establecidos de belleza Sino que hay como No sé Por ejemplo Me gustan las chicas pesadas Las mean girls Sí Como que soy muy de las niñas Que son como pesaditas Y que me miras feo Como medio hostiles Como siempre digo eso Pero a mí Y siempre las niñas hostiles Se tienen Como que no sé por qué Voy a hacer un estudio Antropológico De por qué las niñas bonitas Se parecen Como en serio En cierta forma De ser ¿Cachai? Y de vestirse Y físicamente Bueno Impresionante A ti te gustan las coicas No 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 Pero Entonces No sé Y aparte Como Pocas veces me gusta a alguien Que le gustan las mismas cosas que a mí ¿Cachai? Pero que fome vos amigos Dile de cuando te gusta a alguien Es que le gusten las mismas cosas que a ti No Porque yo ando buscando una media naranja No Porque a veces Igual Quizás a mí me gusta Como el conocer otras cosas Como No Si está bien La novedad Como El ir a lugares que yo no conozco El conocer cosas que no conozco Cuando A mí De verdad Me llama mucho la atención Cuando alguien me habla de algo que yo no sé Y escuchar y como Claro De verdad que hay una hueá que a mí me mata Es cuando alguien me explica algo que yo no sé Y me lo explica así No con esa hueá de como Como no sabía esta hueá No Me lo explica Y escuchar a alguien que habla sabiendo algo La admiración Es como Sí Encuentro que el factor de la admiración es una hueá muy importante Pero a lo que yo voy es que como No que le guste lo mismo que a ti Pero como que Tú puedes estar con alguien Y no tienes por qué juzgar que a ti te gusten ciertas cosas Claro Cuando a ti te gusta alguien Por ejemplo a mí en lo personal Hay hueás que no me gustan Y nunca en mi vida me han gustado ¿Cachai? Por ejemplo No sé Es un ejemplo Un género de película Como que si yo estuviese con alguien Que le gusta hacer esa hueá Y a mí nunca me gusta Y uno sería como Oye ¿Sabés que yo te voy a patear? Porque a ti te gusta esto Claro Al final es como Bueno a mí no me gusta Pero así como a ti no te gusta No sé Las películas de estudio Ghibli Podemos hacer un intercambio Y yo Hoy día voy a ver esta película por ti Y tú mañana veas esta película por mí Al final son como acuerdos ¿Cachai? Igual hay cosas que tú no transáis Por más que la persona te llame mucho la atención ¿Qué no transáis tú? ¿Qué es esto? Me paré y me dejé el pantaloncito Es que como que Es que me compré estos jeans Que es tan nuevo Entonces como que La gente está hablando Ya Que ya Los voy a lucir No pero es que están como rígidos Entonces como que Me molestan un poco Ya ¿Qué chava tanto de menú? Ya La cosa es que hay gente Como que te gusta Pero tiene como Justo hay un detalle Que ya no es bueno Y como que se arruina Todo lo otro ¿Te ha pasado? Como que yo conocí Es como que Está bacán Pero Y un detalle Pero es como Es que no podría vivir Todavía con ese detalle No ya Sí, sí me ha pasado Pero normalmente me pasa Con gente que realmente No me gusta tanto ¿Cachai? Igual yo creo que todos Tenemos diferentes weas Por ejemplo Y hay cosas que yo no transo Para mí es weas Que son red flag enormes ¿Cachai? Actitudes Como formas de tratar a la gente Por ejemplo Yo no puedo estar con personas Que traten mal A la gente En general Como esta gente culia Que es como déspota Y que como que no saluda A la gente Como que va a un café Y se compra una wea Y no los saluda Y son pesados Y no dan las gracias Están tachados de mi lista ¿A quién estáis describiendo? No a nadie Como que en general No me gusta ese tipo de gente Como que no Como que para mí La cordialidad Y como el ser bona honda Es una wea muy importante Y esa wea yo no transo Versus por ejemplo Si llegas a una persona Que no sé Se vistiese No mal Pero de una forma Que a mí no me gustase Yo diría como Puta ya Este wea me gusta mucho Parece que Esto es lo que viene en el pack Como que al final Una persona es como Un pack de algo Es una wea completa ¿Cachai? ¿Tú estarías con el paelito? No porque se come la mamá No pero O quizás sí O quizás sí Porque se come la mamá Que hay muchas cosas Que cubrir ahí Igual me gustaría Meterme con el paelito Sentarme con él Y decirle Mi amor ¿Qué está pasando acá? ¿Qué problema tenemos Con la madre? Con la mamita Atractiva la señora Atractiva No paelito no va a ver Si lo va a ver Porque va a ser mi amigo No Yo creo que no tengo Yo si me podría meter Con paelito Pero como que Es que paelito es de la cultura De comprarle la casita a la mamá Y esa wea te la entiende No Sabéis que yo no me metería Con paelito No por su aspecto físico Yo encuentro que el weón Es encachado Y a mí me gusta Esa weá De que use la zapatilla Nueva Y que me gusta Y limpia Yo no estaría con él Porque puta que paga Estar con un weón Que Mamón Sí Sí también Pero como que el weón No sé Una persona que Sea así como Yo te amo Paelita Te amo Y como que el weón Viaja mucho A mí Mis parejas Normalmente son mis compañeros Yo no podría viajar Con esta persona A lo largo del mundo Y como que me pasa Un poco eso Ya pero en un carrete Tú estando soltera El saltero Y te dice Oye te veo aquí Ultra sola Ultra rica Ultra sola Ultra rica Te metís con paelita Y paelita diciendo Vístete a mi mamá Vístete a mi mamá Levántame Levántame para el colegio Levántame para el colegio A despertarse Son las ocho Y son las seis de la mañana Son las ocho Oh que me daba rabia Que pusiste a mi mamá Yo me decía Son las ocho Y yo como Cucho tu madre Mi papá siempre hacía Me daba mucha rabia Me daba mucha rabia Esa hueá No me mintáis No me mintáis Igual tengo reloj Igual tengo el mi mamá No pero por ejemplo Como que paelita No me gusta tanto Como físicamente ¿Marsianegue? No, no sé ¿No te mire? No me gusta Para mí mis límites Son las drogas Hombre es que se drogan Ah y paelita Es que el nene La marihuiui Sí La marihuiui Sí se ha probado Porque me gusta la marihuiui La marihuiui me gusta Pero lo otro A mí me gusta la que tenga Consume otro tipo de drogas Que se aspiran Para mí son un saguado Un corte Soy así Ah ya Ya Y con el Jordan 23 Oh te soy súper honesta Voy a sonar más boomer Que la conchito madre No te lo ubico de cara ¿Pero has escuchado sus canciones? Esa que dice ¿Cuáles son? ¿De quién es el vamos a hacer Cochináe? No, esa es del Luleano ¿Por qué no me lo mostras? ¿Muestrame el Jordan 23? ¿El Jordan no? El Jordan 23 El que canta esa canción Que es como un baile ¿O no? El B16 No, no No, no El Jordan 23 El que dice Por los calles te pego con el mazo Por el avalopazo No, no, no Pero no El que dice Es que yo soy romántica, amigo El hombre dice Te doy por el botacaca Por ejemplo No, amigo Es que a mí me gusta el romance A mí me gusta la ternura El Jordan 23 No se ve como una persona tierna No, el hombre es otro El Jordan 23 No se ve como una persona Que va a despertarme Y va a decir Mi amorcito Veo que se siente mal Y que está menstruando ¿Por qué no? ¿Quiere que le vaya a comprar un panador? Un Penedul ¡Eeeeh! Tengo Penedul Penedul Ya, pero Quizás sí Pero son sus canciones No, no me gusta Es que Jordan 23 El Jordan 23 Mi reina Mi reina A mí me gusta el mi reina A mí el usted me gusta Me gusta Me genera como un Me gusta el ¿Te contés algo? Yo soy del mi reina ¿Del mi reina? Chao Y me sale inconsciente Con chismales Mi reina Mi reina aparece Porque yo hoy día hago la cama Yo hoy día hago la vida Mi reina ¿Qué quiere? Agua, lo que sea Le traigo mi reina Lindo Igual va a car ¿Qué te regaló Nen? Mi dama Mi dama ¿Mi dama es como de chofer de micro? Sí, yo creo que el mi dama Establece como una relación Como irregular En cambio el mi reina Es una admiración Pero se entiende Que está en el mismo nivel En cambio el mi dama Es como Yo la amo No, es que sí Sí, es como Mi princesa No, mi adolescencia Yo era ese Yo era ese El de mi princesa No Mi polona la tengo guardada Como princesa En ese nivel Disculpenme chiquillos Que me está llevando A la princesa Esa era yo Yo para mí Mi polona era la princesa Para mí Mi princesa Yo Ahora es mi reina Yo recién en mi relación actual Empecé a incorporar Los apodos Yo estuve estos años soltera Estuve mucho rato soltera Entonces yo los apodos Los eliminé en mi vida ¿Qué apodos tenías ahora? No, los típicos Mi amor Mi amorcito No te pongas ahí tan creativa Perdóname No, me cargan los apodos Como Hay un apodo que lo detesto Mi poto A mí me gusta A mí me gusta ¿Cómo me gusta el potito más lindo? No ¿Cómo le decís todo tu polona la amiga? Yo La bruja La bruja Me está llevando la bruja La mano acá aprieta Ya Te sabe que no está ¿Cómo le decís? ¿Por el nombre? ¿Cómo le decís? Salo Esa güera Salo rey Permiso chiquillo Voy a llamar Salo rey Esa güera Vendía albre Ya pero es que yo creo Que los apodos son como Gordas No Hay gente que le gusta Hay gente que le gusta El mi gorda Mi gordo ¿Y ella cómo te dice? Guatónculia A mí me gusta el apodo Me gusta el apodo Pero el apodo creativo No Pero es que como que yo pienso ¿Qué apodo le podría? Como que no se me ocurren cosas El apodo entre polona No debería existir ¿Pero qué crees que lo llame por su nombre? ¿Qué fome? El apodo es como ya Es como cuando están en mucho En modo muy amor Como ya Princesa Pero no como normalmente Como que es por la calle No Ahí viene mi foto No Permiso No Obviamente yo lo llamo con su nombre Por supuesto que los apodos Son como ya por un momento más Yo Yo te uso el apodo en dos ocasiones Cuando quieres ser tierna Y cuando quiero pedir algo Sí Oye mi amorcito Te podría pedir un favor Te podría por favor Ir a dejarme no sé qué A la conserjería Es que se me quedó Como que fue así Ya sí Sí porque el apodo Igual va con cierta voz El apodo tiene voz Oye mi amor Oye mi amor No Oye mi amor No Oye mi foto Es más tierno Oye mi foto A mí me gusta ese Te culponista Pierna Mi señor A mí me encantan Mi señoras A mí mi señora Me gusta tal esa A mí me gusta ese A mí me gusta ese Y si que voy a hacer hoy día Voy a ver a mi marido Oh La hueá buena No 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 Es mi marido Es mi marido Mi marido como que siento Que es como de pertenencia Mi marido Mi mujer Normalicemos la pertenencia Y las relaciones La pertenencia sana ¿Te gusta no? Viene mi mujer No Eso es como Es de matrimonio mutuo Separarse Sí No Oye yo me tengo que ir Porque sé que mi mujer Me está esperando para comer No Sí No En cambio Mi señora Y mi marido Es ¿Cómo? La jefa No Es para la mamá Oye permiso Le llamaba a la jefa Me gusta mi jaibo Para el papá Me está llamando mi jaibo Yo te decía Exacto La señora Mi señora Buena Pal copete Mirko Lo más grande En la producción De este país Un aplauso Para mi hijo Mirá Habíamos nombrado Gran refugio Como cinco veces Gran refugio Gran refugio A mí no me gusta Mi señora Me gusta Gran refugio Sí Que me digan Eres mi gran refugio Mira como te metí la broma Ahí de nuevo Eres mi gran Mi dama Vamos mi gran refugio Vamos mi dama Y cuando hay más confianza Vamos a la esquina De la comedia Y cuando hay más confianza Vamos a la esquina de la comedia Ahí ya no Ahí mataste Ahí mataste Oye yo creo que Después de haber dicho Qué tipo de apodos nos gustan Yo creo que ya Podríamos irnos para casa Sí ¿Va a ir a la señora? Me tiran al almuerzo Listo Me tiran al almuerzo Que mi marido Me está esperando Gracias por haberse quedado Hasta esta parte Si les gustó Compartan Agradecidos de antemano Por todo el apaño Que nos han dado Gracias a Gran refugio Ahí digamos allá Gracias a Gran refugio Don Carter Lo peor y lo mejor Que nos ha pasado en la vida Y Nos vemos en un próximo capítulo Y suscríbanse al Youtube Y al Spotify Suscríbanse al Youtube A Spotify Instagram de nosotros dos Instagram de los chiquillos Lo vamos a dejar por aquí Y Gracias por todo Mánden sus confesiones Sus nunca nunca Y no tomen en exceso Por favor Eso Y Nos vemos el 27 Nos vemos el 27 Chao